Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el partido entre el Inter de Milán y la Real Madrid que jugarán hoy por la UEFA Champions League 2020-2021 Antes de comenzar me gustaría que por favor dejaran su like y apoyen a este canal ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de ESPN2 para toda Latinoamérica Y si estás en España lo puedes ver a través de mi Teleplus y Movistar La Liga Igualmente dejo aquí las señales que transmitirán en los demás países Este encuentro se jugará a las 3 de la tarde hora peruana igualmente Pueden ver aquí los horarios en los demás Y como formarían los equipos, el Real Madrid formaría de la siguiente manera Con Courtois en el arco, Carvajal, Nacho Varane y Mendy en la parte defensiva Casemiro, Modric, Kroos, Vázquez y Hazard en la volante y como delantero Mariano Díaz Mientras que el Inter de Milán iría con Jandanovic en el arco de Ambrosio, Ranocia, Bastoni y Hakimi en la parte defensiva Varela, Calliardini, Vidal y Jong en la volante y como delantero Lukaku y Alexi Sánchez ¿Y ustedes cómo creen que acabaría este encuentro? ¿Ganará el Real Madrid o el Inter de Milán? Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios Adiós 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 Adiós